Muy buenas tardes, estamos acá en San Nicolás, en la media luna del Complejo Deportivo Recreativo de San Nicolás para invitarlos a esta fiesta huasa que se va a realizar de culminación de verano donde está organizada por la Asociación de Clubes de Huasos que preside Don Boris Aravena e integrada por los clubes de huasos de Puente Ñuble, La Peña Santa Rosa, Dadinco, Lucumávida, Curica y El Manzano, donde de alguna manera se realiza la final de una gran competencia que se ha realizado en los diferentes sectores donde la comunidad participa activamente en cada uno de los territorios hoy día nuestros huasos van a demostrar su final, sus mejores destrezas pero lo más importante, más que quien gane, es la competencia, es decir, cómo somos capaces de crear un espectáculo atractivo para la comunidad, que invite para hacer vida comunitaria para que sea un lugar de encuentro, un lugar acogedor pero que por sobre todo traiga mucho bienestar y muchas felicidades para las personas, la familia y la comunidad así que hoy día yo creo que hay que agradecer a quienes son los huasos de nuestra comuna que están impregnados del sentir de nuestras tradiciones donde el caballo, donde la música, donde la cueca forma parte, ingrediente importante de lo que hoy día vamos a ver en esta tarde Bueno, muy contento como Presidente de Solución de poder llevar a cabo este hermoso evento creo que este es un evento que demuestra todo lo patrimonial que consideramos nosotros nuestras tradiciones y por supuesto mantenerlas como un tesoro vivo de lo que son las tradiciones en general nosotros operamos en los sectores tenemos un campeonato de seis fechas donde estamos en los distintos sectores de nuestra comuna y hoy día, por supuesto, en la gran final la que se llevará a cabo de... hoy día, hoy día 24 de febrero Bueno, por lo cual eso es una emoción tremenda es una emoción que hace cuatro años comenzó como un sueño hoy día son solamente metas donde se han ido logrando y creo que hemos ido consiguiendo que la gente se acerque a las medialunas hemos ido creando medialunas nuevas con infraestructuras de muy buena calidad y creo que eso es lo fundamental de los huasos en la comuna creo que ir integrando a la familia a esto yo creo que la municipalidad ha tenido la visión fundamentalmente de apoyarnos creo que la municipalidad ha tenido ese concepto muy reclaro apoyar para que nosotros trabajemos nosotros no le pedimos grandes recursos a la municipalidad pero le pedimos la oportunidad de desarrollar nuestras actividades y creo que lo ha hecho bastante bien porque hemos sido una organización que le ha dado mucho auge a lo que son nuestras tradiciones y otras tradiciones que nos pertenecen a nosotros, a los huasos de la comuna porque San Nicolás es una comuna en su gran mayoría campesina para que nos pertene Acella yarbeitan los huasos no